¡Suscríbete al canal! ...de perder ese partido y como poco se le exige no ganar para seguir estando con vida en la pelea por la permanencia en Primera División. Por lo tanto, esta mañana ha hablado Luka Alcaraz, el Granada va a mostrar fundamentalmente una baja, la de Medi Garcela, que es un jugador muy importante en el esquema rojiblanco, pero trae más bajas del Atlético de Madrid. Luego analizaremos al conjunto golchonero, pero antes de nada vamos a irnos a la ciudad deportiva de Granada. Allí esta mañana ha hablado Luka Alcaraz y lo ha hecho como previa a este partido de mañana a 9 menos cuarto de la noche. Lo ha hecho de la siguiente manera. Sí, bueno, hasta ahora siempre nos hemos ido recuperando de los resultados negativos y quedan muchísimos partidos y por tanto tenemos que afrontar cada partido con la mentalidad de que cada partido es la oportunidad de conseguir tres puntos, por muy difícil que sea el rival o sea el que sea el resultado anterior, tanto si ha sido positivo como si no lo ha sido. Y si queremos ganar un partido de estos y queremos, tenemos que tener una confianza alta, tenemos que tener una intención por la victoria del primer minuto y tener la máxima concentración en cada lancia y en cada detalle del juego. Está claro, porque son equipos que tienen diez veces más presupuestos que tú, pero eso no tiene que mermar nuestra intención de ganar, ni tiene que mermar nuestra ilusión y nuestra ambición. Bueno, está claro que en la segunda vuelta hemos conseguido en siete partidos siete puntos más y que en una vuelta tendríamos ahora mismo cinco equipos por debajo. Pero bueno, también sabemos el déficit que tenemos del inicio de temporada y tenemos que hacer un poco más, ¿no? Un poco más para enjugar ese déficit porque contando con lo que nosotros hemos hecho en una vuelta tenemos ahora mismo cinco equipos por debajo. Pero ya digo, yo creo que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que ser exigentes y que tenemos que enjugar esa diferencia de que a final de liga hay doce partidos para ello. Yo no creo que estemos teniendo errores defensivos, yo creo que estamos... porque los errores defensivos se cometen sin balón. Y los errores que estamos cometiendo los estamos cometiendo con el balón nosotros. O sea, estamos teniendo errores de pérdidas no forzadas en zonas que te penalizan. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar. Pues está claro que es un equipo con mucha velocidad y cualquier entrega de ese tipo te penaliza mucho, ¿no? Pero no podemos tampoco jugar pensando en eso. Tenemos que saber cómo queremos jugar y tener la confianza de que no tiene por qué pasar eso, ¿no? No vamos a pensar jugando en el error, tenemos que pensar jugando en el acierto. Un poco en la línea de últimamente aquí en casa, ¿no? Es un equipo que tenemos que apretar, que es un equipo que tenemos que dominar la transición defensiva, un equipo que tenemos que tener intención de ganar desde el primer momento y un equipo que tenemos que saber qué hacer con el balón, ¿no? No se puede atacar de cualquier forma porque tiene un buen contraataque. Por lo tanto, tenemos que saber manejar los tiempos con balón como yo creo que parecido a lo que hicimos en el último partido en casa. Es un equipo veloz y con un gran balón parado, pero nosotros tenemos que preocuparnos de la versión que demos nosotros, ¿no? Yo creo que respetando al máximo al rival, lo que nos tenemos que preocupar es que la versión nuestra sea la versión del último partido de casa, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera clave y lo que está en nosotros, en nuestro trabajo, ¿no? El controlar las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Sí, Alainé fue muy, muy, muy condicionado, ¿no? Y aún así yo pienso que tuvimos que empatar. Ahora hemos recuperado a todo el mundo menos con él y, bueno, y Adrián tiene algunas malestias, pero yo pienso que no le van a impedir. Y claro, yo creo que cuando tenemos gente para elegir y la gente descansa, pues el tipo de fútbol que queremos hacer es más fácil que se pueda hacer y yo creo que mañana estamos en condiciones de poder hacerlo. Tenemos que tener, pues, ya digo, varios planes para desarrollar durante el partido, pero que siempre las cosas dependen de la inspiración, dependen del acierto y dependen del día del jugador, tanto cuando se gana como cuando no, porque muchas veces han sido los mismos jugadores, con la misma animación y con la misma intención de partido los que lo han hecho muy bien o a lo mejor no tan bien, ¿no? Al fin y al cabo esto es de los jugadores, y más a esta altura de la temporada. No tengo ninguna duda que la gente va a intentar o a crear el ambiente en el que el equipo se encuentre con la máxima ambición, con el máximo descaro y con el máximo respaldo de la grada, porque son partidos difíciles de jugar. Pero bueno, si algo tienes, es el factor local y estoy plenamente convencido que la afición nos va a ayudar a superar ese plus o esa diferencia que hay entre los equipos. Muy bien, el Granada que recupera para ese partido a varios jugadores, buena parte de los cuales podrían jugar y seguramente van a jugar contra el Atlético de Madrid, en defensa Folquier, está también Saunier, la recuperación después de la sanción de Gastón Silva, vuelve también Uche, sobre todo un jugador muy importante para el centro del campo. Luego ya más adelante en la tertulia, analizaremos cuál puede ser el once inicial del Granada y analizaremos también cómo se encuentra la clasificación y los partidos importantes que hay para la Liga del Granada en esta vigésimo séptima jornada de Liga. Esta mañana también ha hablado Simeone, el Atlético de Madrid que llegaba esta noche al filo de las ocho y media de la tarde-noche aproximadamente a Granada y el Atlético viene con bajas importantes, sobre todo bajas en la delantera, finalmente no ha sido convocado Kevin Gameiro, que no ha podido restablecerse de ese problema muscular, del que fue aquejado a mitad de semana. Aproximadamente Fernando Torres, por los motivos que todos conocemos, tampoco ha viajado, tampoco viene Gabi y son trabajas muy importantes para el conjunto colchonero. De cómo es el Granada, de cómo se presenta el partido, ha hablado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Atlético de Madrid, en el Cerro del Espino, ha hablado el Cholo Simeone. Vamos a ver lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Bueno, siempre la segunda vuelta sabemos de que es totalmente diferente a la primera, más en casa de la gente que lucha por salir de la zona de peligro y bueno, lo hemos visto al Granada, que es un equipo absolutamente diferente cuando juega en casa que cuando juega afuera. En casa es muy fuerte, intenso, van a un ritmo elevado, han complicado la vida a muchos equipos en su casa y bueno, nada, tendremos nosotros que llevar el partido donde nos haga sentir mucho más cómodos y encontrar el camino que queremos para llevarnos al partido. Sobre todo el entrenador le ha dado el carácter que tiene, el trabajo posicional, sobre todo en la faceta defensiva y bueno, obviamente la velocidad que tienen cualquiera de los que pueda utilizar ofensivamente. Tienen en Ramos ahí una situación de salida buena para poder jugar de espaldas, es un futbolista interesante y bueno, sobre todo en casa salen con un ritmo muy fuerte. Juegue quien juegue en el medio, tiene un ritmo muy alto, con intensidad importante y que nosotros tendremos que estar preparados para interpretar sobre todo ese arranque de partido y ahí se encaminará después un poco el juego. Bueno, en los cármenes Godín cumplirá el partido número 300 en la Liga Española, Coque está apercibido de tarjetas y si ve una aquí en Granada no podrá jugar contra el Sevilla y es más que probable que Nico Gaitán juegue de inicio ante las bajas que hemos comentado con anterioridad a las órdenes de Diego Pablo Cholo Simeone. Por lo tanto, eso es lo que tenemos hoy con respecto a la Atlética de Madrid. Luego entraremos en tertulia con nuestros jugadores para hablar de cómo llega ese partido, por cierto, con el recuerdo del 7-1 del partido de ida. En baloncesto, el club baloncesto Granada juega fuera de casa, lo va a hacer en Zamora, lo hace ante el colista de la teoría, el conjunto de Pablo Pín, que tiene que sumar una victoria, si quiere seguir enchufado y enganchado a la posibilidad de obtener lo antes posible la primera plaza que le dirá opción a ser equipo de la Euro por vía rápida la próxima temporada. Esperamos una victoria, de no ser así de luego sería un traspiés importante en esa pelea por la primera plaza. Vamos a echar un vistazo a lo que viene en esta jornada de competición. Estamos ya en la recta final de la Liga Regular y ahí tenemos los emparejamientos, sobre todo pendientes de lo que va a ocurrir primero con Granada y segundo con ese partido del domingo por la mañana entre Lucentum y Samich. Eso es un encuentro realmente importante. Cambados, el otro gran rival, va a recibir en casa al equipo de Alcázar, que es uno de los gallitos de la categoría, sobre todo a domicilio. Es decir, que no deben de confiarse los del conjunto gallego. La tabla de clasificación se encuentra como van a ver ustedes ahora, o sea, un vistazo rápido, con Samich líder, una victoria por encima de Cambados, Cobirán y Lucentium. Con una victoria menos está Ávila con 14. Y luego ya con 12, tenemos a Baví, Zornoza, Vázquez, Navarra, uno más abajo se encuentra Morón. En segunda división B, el Granado B juega en el municipal de Marbella contra el equipo local, lo va a hacer el domingo a las seis y media de la tarde, en esa pelea también del conjunto granadino, de no meterse en las zonas bajas, en las posiciones de descenso. Por el momento está en la zona templada, parte media-baja de la tabla, pero bueno, las finales de Riga son complicados y hace falta puntuar para no meterse en complicaciones. En el Marbella, un equipo que está arriba y vamos a ver lo que puede ocurrir. Estamos viendo imágenes del último partido en casa, el que se jugó contra el Cartagena, donde el equipo de Lluís Planaguma rescató un punto en los últimos minutos del partido con gol de Navarrete. Vamos a echar un vistazo rápido aunque sea a la tabla agresivatoria para observar dónde se encuentra tanto Marbella como, que está ahí, colocado en playoff, como el Granada B, que está ahí en la frontera con 36 puntos en la zona media de la tabla, a seis solo de la promoción, con lo cual sería importante conseguir algún punto a falta de diez jornadas en este momento para que finalice la competición. Bueno, pues eso es lo que tenemos para este fin de semana. Vamos a hacer una rápida pausa y enseguida estamos analizando la jornada futbolística fundamentalmente y sobre todo con nuestros futbolistas en nuestro tiempo de tertulia. Hacemos una pausa rápida para publicidad y volvemos enseguida. ¡Gracias!